Don Carbón Un billete, dos billetes, una tienda de billetes Llamas duras que le mete Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Como si uno no se tenta Aquí, 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 aquí Patina aquí, chicantería aquí Tu gata quiere maqui, mi gata en cosa aquí Aquí, aquí Patina aquí, chicantería aquí Aquí, aquí Patina aquí, chicantería aquí Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Como si uno no se tenta Patina aquí, chicantería aquí Don Carbón Don Carbón Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tomy, Tomy, comi, tú a mi comi sabe la que hay ¡Eh, eh! Si lo sueno va a la señora Me visto de cualquier manera Aquí, 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 ¡eh! Están cosas aquí Pa' aquí, pa' aquí Pa' aquí, no aquí, si canterilla aquí Pa' aquí, pa' aquí Pa' aquí, no aquí, si canterilla aquí Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Pa' aquí, pa' aquí Pa' aquí, no aquí, si canterilla aquí Tu papá quiere más aquí, y ya están todos aquí Quiero una cadena que me arruina hasta la cuenta Vamos a durar los 70 Pa' aquí, no aquí, si canterilla aquí Don, carbón Pa' aquí, no 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 aquí, Gracias por ver el video.